El agua es el recurso más importante del planeta. Conservarlo es nuestra responsabilidad. En la actualidad, unos 2.000 millones de personas viven en países con estrés hídrico. A medida que aumenta la población mundial y el cambio climático se acelera, podríamos enfrentarnos a una escasez de agua del 40% en el año 2030. Creemos que una nueva gestión del agua es posible. Hídrica es una compañía internacional especializada en servicios y soluciones para las empresas gestoras del ciclo integral del agua. A través de nuestra solución Coaigua, optimizamos los procesos y mejoramos la eficiencia en la gestión de activos, el uso del agua y el consumo energético. Los valores de Hídrica son solvencia y experiencia, flexibilidad y agilidad en la resolución de problemas. Hídrica es pionera en transformación digital y la gestión de recursos hídricos. La compañía recoge la experiencia centenaria de Global Omnium, una de las empresas gestoras de agua más innovadoras en Europa. La propuesta de valor única de Hídrica se basa en ofrecer servicios eficientes de un alto valor añadido y en la plataforma avanzada Coaigua para transformar el futuro de las empresas. Decidimos crear una compañía que fuera capaz de competir con el conocimiento tecnológico que habíamos cogido en esos 12 años y con el producto que habíamos creado. Y esta compañía hoy está presente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en África, en Oriente Próximo o en Europa. Somos una compañía sólida, con un equipo de más de 200 expertos y oficinas alrededor del mundo. Más de 400 ciudades a nivel internacional ya utilizan nuestra solución Coaigua, premiada por organizaciones del sector. Esta tecnología integra la información de los componentes digitales de la infraestructura para mejorar las operaciones, el mantenimiento, la gestión de activos y la experiencia del cliente. Coaigua optimiza los procesos de agua potable, aguas residuales y riego a través de un modelo de datos holístico y un conjunto de algoritmos avanzados diseñados por expertos en la gestión del agua y del dato. Resolvemos los principales problemas que tiene una compañía de agua, que es conseguir eficiencia hidráulica, eficiencia energética y disponer de resiliencia ante problemas graves, etc. A través de nuestros servicios personalizados ofrecemos soluciones digitales completas y ayudamos a las empresas a optimizar sus infraestructuras y recursos, mejorando la calidad del servicio. Nuestra colaboración con el Hub de Innovación Abierta, GoHub, nos ofrece un acceso preferente a tecnologías de vanguardia. Gracias a ellas, Hídrica trasciende las barreras tradicionales del sector del agua. Las compañías que están en GoHub aportan a Hídrica soluciones tecnológicas fuera de la gestión del corazón del proceso de una empresa del ciclo enteral del agua. Soluciones en gestión de satélites, en análisis y tratamiento de imágenes, en inteligencia artificial, en robótica. El sector del agua juega un papel clave en dar solución a uno de los retos globales más importantes y asegurar el futuro de nuestro recurso más preciado. La digitalización ocupa un lugar central en las estrategias que giran en torno al sector del agua. Hídrica está liderando la transformación digital de la gestión del agua en las empresas. Hídrica está liderando la transformación digital de la gestión del agua.